Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo de web Eh no funciona Ah no vale ya sé lo que estaba haciendo Es que en lugar de poner bloqueo numérico tal digo Es que me gusta y en plan lo es ahora estoy manejando esto sin mano Que se me va un poco la flapa Bueno si os acordáis del episodio anterior pues por fin ahí los trajes Tenemos el traje de revan y todo y super bien equipado Tenemos ya casi 6.000 de vida con cosas que vamos es Que me rayo Ni de coña que nos vamos para allá Pero está bien tenerlo a mano Y estaría bien tenerlo a mano por donde más Eh no Eh aquí Vale y ahora Tenemos que ir hacia el horizonte Bueno hacia el macho ya no es broma Eh veamos por si podemos vender algo para hacer espacio Bueno esto de sobra Y me gusta me gusta Como lo tenemos ya organizado aquí el inventario Estaría bien tener un cofre Pero tenemos todo ahí muy bien Venga me voy a por la rata No se me apete Ay mira me lo ha matado Me apete de matar a la rata No se Tenía ganas Vámonos Uy Feral que mal putá Ahín Ay te ha costumbrado Eh Un poco más si hablamos en alemán De hecho lo que me gusta del imperio es que tiene un toque alemán ahí con el tema del ejército A ver Está muy chulo Vale la risa es que si tenemos que ir ahí Encima es la fase del Seed Warrior Venga venga matemos Que siempre dicen que matar está mal Pues matar está bien Además mirad lo que nos da demonificación Hostia y aquí Security chest A ver antes de hacer una carga Voy a ir matando Antes de que lo mate Jolín Vale hop Security chest Crafting Fin Un montón de cosas aquí Un cofre Mágica Vale Pues Aquí vamos a hacer un poco más de limpia Quiero tener La bonificación antes de entrar No vaya a ser que entremos Y luego nos digan que No no Ganáis de la china Dios Cómo me mola Me mola En exceso Matar Hostia Ahora Recordado esto Me ha recordado a los Simpsons De cuando Marcha y suyo Diciendo que está loca Y dice No está loca De March Corre Corre como una loca Lo que me gusta Es lo de la parte Que dice Dice Hay que capturarla Antes de que vuelva a matar Matar Ya ha matado Aquí fijo que habrá una resistencia O no Ahora que no vaya Y me río A ver No hay resistencia No Quería matar más Uepa Pantalla en negro Oh un viejo Tranquilo Descansarás en paz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Isabeu No, hijo There is a dark Presence Newly arrived On Tatooine Tatooine Ah, Sith You made it The hostiles Outside were no match For you, I see Of course They tried to stop me They failed Oh Failure can be Contagious And hard to dispel Once contracted You are the seeker Sharok spoke of You wish to understand The Jedi's purpose In the lair Of the sand demon You see it correctly My eyes may be Aged and failing But my mind Sees Please, Isabeu Make haste Tell my friend What you know I will remain here After to hear Your wisdom Fine Gather close Few are aware That Tatooine Was once a place Of positive Force energy Jedi made Pilgrimages here To renew And purify The sands Speak of a ritual Called the demon's blood This is likely What the Jedi That Sharok Witnessed Was engaged in Explain this ritual The demon's blood A Jedi Seeking enlightenment Would cover himself In fresh sand demon blood And enter the village Of the savage ones Cowering before The demon slayer The savage ones Would reveal The path to self-discovery And to that Which the slayer seeks According to Sharok The padawan Did not slay the beast There must be another way To bathe in the beast's blood But you'll have to Discover that For yourself If you care to To know where This Jedi girl went You'll have to perform The ritual yourself And then see If the savage ones Speak I appreciate Your help And insights Step lightly On my desert It has been Through so much In its life Here are the coordinates You will need After you face The sand demon I will meet you At the sand people Compound If the legend Is true And the sand people Have something to offer I wish to see it With my own eyes Mola Hostia con Betty Oh malacaiba Este Este tío Se va a forrar conmigo En plan En influencia Bueno Esto Sobra Eso ya veré Como hacerlo Vale Y ahora Que tenemos que hacer Ir Para acá Demon blood Y aquí Expedition Y la risa Esta Vayámonos Aquí Antes de que vuelvan Los bichos A ver Aquí Bueno Bueno Ah no No sé Si vayamos Aquí Así En plan Como Que aquí Hay una carretera Natural Vale Pues A ver Que quiero mirarlo Así bien Podemos Bueno Podemos entrar Por dos sitios Distintos Curioso Bueno Y aquí Fase de grupo Pues vayamos Vayamos Todo lo que podamos Vale 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 Bala Agua Matemos Que da gusto Hasta Seguí Hostia No hay muchos más, por lo que veo Ya verás, esto va a ser Va a ser complicado matar tanto Pero bueno, nada más tenemos a esto en condición A lo mejor con un poco de suerte salen más Ya verás, a lo mejor salen más cositas Vale, ahí en los atos podemos Lo sabía, decía, esto no podría ser los únicos Un cimo base ni siquiera lo que ha mostrado Igual esto se arregla rápido Nosotros aquí somos mentira Alá, qué rápido Vale, bonus Si es que lo que mola Ahí en plan hacer misiones a saco Subir de nivel Matar Ahí lo veis Así se mata Bueno, es rápido Derrotado 655 créditos Adivinenico Vamos a seguir matando Y ahora matamos Listo Listo Vale, hasta ahí más o menos un punto central Listo Vale Y aquí está Para la misión Listo Hola Listo 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 Pensé que lo tendría enfrente Bueno, todo bueno acaban de vacilar de una manera Esto se soluciona rápido Y ya está Ahí lo voy a avisar de nuestro compañero. Blade Dancer. Bailarín de la espada. Y le matamos. Vale. Si matamos a uno lo más seguro es que otro tome su lugar, pero será un duro golpe para ellos. Vámonos de aquí. Ahora dice que se lo entreguemos en la misión. Lo entregamos y nos podemos ir de aquí yo creo cómodamente. Otra opción que podemos hacer, que no lo estoy pensando. Así. Y sin ningún problema. Así nos ahorramos la vuelta. Le entregamos la misión. Y por otro pues podemos irnos aquí tranquilamente. Uy, hemos terminado la cantina. Es por ver la cantina. Mírala, mírala, mírala. Baila, baila, baila. Y mira como baila. Ahí los agentes imperiales. Mírala. 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 Lo que mola ahí es en plan las bandas. Con cara que me fijo. Es una chis. Ah no, pero es una alienígena de las verdes que no me sale ahora mismo el nombre. El Hawái. Astromecala. No. Ah vale. Que es el grupo. Ahí en plan. Ahí en los altavoces. Buah, que fiesta. Ahí se montan los... Aquí. Ahí luego... Luego podemos hacernos en plan como sentarnos ahí en plan. Aquí, para bailes privados. Hostia, si es que es lo que mola del juego en si, ¿no? Bueno. Volviendo al tema, no nos distraigamos tanto. Que esto es sobre todo para pasarlo con colegas ahí en plan. Pero ya cuando ha subido el nivel a tope. Y de estos, venga, vámonos ahí. Nos vamos de botellón. Wow. Está hecho ahí como una esclava. Bien hecho, bien hecho. Me ha quedado muy bien, eh. Me ha quedado muy bien. Vale, pues vayámonos. Pues sigámoslos hasta la muerte. Por Espartana. Bueno, pues... Vamos a tirarla aquí. Y listo. De hecho, es... Fase de grupo. Qué rápido. ¿Qué pasa, Hale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Hale? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí? ¿Y ahora? Bueno. Sí. O sea. En este episodio y lo terminamos. por aquí listo. Aunque bueno, vamos a buscar un sitio de venta y terminamos el episodio por hoy. A ver qué tal. Vale, vamos por aquí. Vender, por ejemplo, aquí. Sobradamente esto lo vendemos. Y esto también, porque aficionado no lo terminamos usando. Y este se lo voy a abrir. Y nos hemos quitado ahí de golpe, pero un plumazo, mucho espacio. A punto de subir al nivel 35. Terminaremos esta zona y nos iremos a esto de aquí. En fin, señores. Voy a irme despidiendo por aquí. Espero que os esté gustando la serie y nos vemos en un próximo vídeo. Dios world. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!